Eres una obra de arte Perdida pues nadie sabe de tus cimientos Te miré con ojos de Miguel Ángel Esperando quizás tu renacimiento Tu piel de tonos perfectos Semejantes a los trazos en un lienzo Y el realismo y la riqueza en tu cuerpo Porque en el barroco con el bar roto Nadie supo hacerlo Seré criticado aunque pueda causar sismos Al igual que nadie confiaba en el impresionismo Aunque posteriormente iré mejor Mis ojeras se caparán como la oreja de Van Gogh Eres bella, perfecta, precisa Y caso a Picasso con sus monas lisas Si no fracaso doy el paso y tardo Pero a un artista no le puedes meter prisa Fuiste la creación de la noche estrellada Le beso de Gustav, le grito en Manhattan No te cubre ni el lubre pues tu luz luce Como una estrella en plena madrugada La última cena me dejó algo distante Vinieron las meninas incluso para animarme Salvador con su reloj tan solo me decía Oye corre ahora que si no se te hace tarde Vi tu interior comprendí porque ardías Dentro llevaban las llamas de alejandía Tu voz compuesta como una sinfonía Hasta Chopin adoraba esa melodía Eres arte y aparte poesía Tan cálida, tan tuya, tan fría Y vaya quien lo diría Que tu existencia fue el fin de lo que es la mitología La mitología